Gracias, queríamos cantarle a Dios un cántico de libertad. Todos nosotros alabamos a Dios con un cántico de libertad en nuestras vidas. ¿Por qué no es libre? Estando preso, hermano, en cáncer y de oscuridad. Y cantamos un cántico de libertad. Como decía la alabanza, no importa lo que pueda venir, hermano. Aflicciones vamos a tener muchas. Algunas las van a pasar un poco antes, otros después. Pero vamos a vivir, si es que el Señor no viene tan, tan prontito, hermano. Vamos a vivir cosas difíciles. Pero, ¿sabes? Nosotros tenemos que tomarnos del Señor, del manto del Señor, de cualquier lado. Porque solo Él es que nos va a ayudar, nos va a fortalecer. En el momento de necesidad, de tristeza, de la situación que vivamos, hermano, es tomarnos del Señor. En la situación que sea matrimonial, de cualquier tipo, hermano. Nosotros no tenemos dónde ir. ¿A dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde vamos? Nuestros padres nos pueden amar, nuestros familiares, nuestros hermanos, hermanos. Pero no hay nadie. Sabe el Señor, Dios Todopoderoso es el Padre por excelencia. Y Él, hermano, tiene cuidado en nosotros, aún en la necesidad, aún en la aflicción, aún en el dolor. Sabe que manda su Espíritu Santo, que es consolador. Y consuela los corazones, y uno después no entiende. Y dice, oh, estoy pasando tanto, pero tengo panos en mi corazón. Porque el Espíritu Santo está actuando, hermano. En enfermedad, en lo que sea, en necesidad de cualquier tipo. En este mundo, en este mundo, el Señor no negó, hermano. Dijo, en este mundo tendré aflicciones. Pero confiar, yo he vencido al mundo. Y tenemos aflicciones de muchas situaciones, trabajo, lo que sea, hermano. Cada uno de nuestros hermanos. Por eso que es importante la oración por toda la iglesia, por todo, hermano. Sea cual sea, hermano. Nosotros no sabemos la necesidad de nuestros hermanos. Pero yo digo, cada noche, Señor, no aparte la misericordia. Ni un día de los redimidos de Jehová. Ayúdanos, Señor. Porque aún a los que no te conocen, tú tienes misericordia de él. Hace salir el sol para justo y en punto, hermano. Hermano, vamos a leer la palabra. Vamos a orar primero. Por favor, usted, si puede, póngase de pie. Y vamos a orar porque yo no soy una persona habilitada, hermano, para dedicarme. No digo delante del Señor. Mis debilidades son tierras. Así que yo siempre oro antes porque el Señor es el que habla. El Señor es el... Su voz es la del Señor. El Espíritu Santo es el que hace la obra. No ningún hombre. La palabra está escrita en la eternidad, hermano. Y la palabra es la que nos va a fortalecer, nos va a hacer crecer. La palabra es la que nos va a bendecir. Y el Señor sabe de que tenemos necesidad. Amén. Padre Santo, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo, el Señor Dios Todopoderoso, te adoramos, te bendecimos, honramos y glorificamos el nombre, Señor. Señor, estamos necesitados. No sabemos dónde ir a otro lugar, Señor. Solo a tus plantas, Señor, en tus plantas, Señor. Estamos fortalecidos, seguros, restaurados, sanados, Señor, bendito. Ayúdanos, Señor. Estamos aquí, Señor. Nos confesamos necesitados, Señor. Yo me confieso desde cada, de ti, cada día, cada instante, Señor. Los hombres, Señor, somos antiguos y orgullosos, Padre. Pero tú, en un minuto, nos dices, hasta aquí llegó tu vida y no tenemos nada, Señor, porque tú nos has quitado la vida, Señor. Oh, Dios amado, ayúdanos, Señor. Bendícenos, Señor. Que estemos apercibidos, Señor, de tu venida, Señor, amados. Amados, tu venida, Señor, por eso queremos que tú nos apactes tu misericordia a nosotros y nos santifiques, Dios, cuerpo, alma y espíritu, Señor. Porque tú vienes a buscar tu iglesia, Señor. Y nuestra esperanza, nuestra ciudad celestial está en los cielos, Señor. No está aquí, Señor. La vida del hombre es muy corta, mi Dios amado. Es como la flor, Señor, que un día está hermosa y al otro día está cegasito en los años de los hombres, Señor. Ayúdanos, Señor, porque nosotros queremos correr esta carrera, madre, y llegar a la meta, Señor. Ese es nuestro fin, Señor. Ese es nuestro deseo, nuestro anhelo. Tú nos tienes que ayudar, Señor. Señor, fortalecer nuestras rodillas, Señor. Oh, Dios amado, en el nombre de Jesús, Señor. Oh, Dios amado, este culto es para celebrarte a ti, para bendecirte, para cantarte a ti, para honrarte, Señor. Oh, Dios amado, tú mereces toda la adoración y la gloria, Señor. Señor, todo lo que no te dé gloria, sácalo, anúlalo, Señor. Tú sabes lo que no te agrada, sácalo, Señor, sácalo de acá. Hazte un lugar santo, Señor, para ti, Señor. Envuélvenos en tu Espíritu Santo, Señor. Envuélvenos, Señor. Te lo rogamos, Señor, háblanos, Padre. Yo necesito que me hables, Señor. Mis hermanos deben tener esa necesidad que tú. Ahora, Señor, tu boca desde los cielos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano, la palabra en Efesios 1.23 dice que Jesucristo es la plenitud de Aquel que todo lo lleva en todo. Téngalo presente porque después usted se va a dar cuenta de qué se trata. Cristo es la plenitud de Aquel que lo lleva en todo en todo. Plenitud significa, viene del verbo pleiro, y significa llenar abundantemente, completar, completar, restaurar todo lo que falta, restaurar completamente. Entonces, por eso, vamos a leer Mateo, después usted se va a dar cuenta de esta palabra. Mateo 26.36. Dice Jesús, ahora, en Getsemaní. Amén. La gente religiosa todos los años mata a Cristo. Amén. Gracias. Hace cosas rituales. Cristo vino una vez, murió, y el tercer día resucitó y el reina. Amén. Él vive. Él está reinando con poder. Amén. Pero Él vivió lo que nosotros jamás podríamos poder tener, poder tener la fuerza para vivir. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Lo tiene? Amén. Mateo 26.36. Dice Jesús, ahora, en Getsemaní. Entonces, llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí entre tantos que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Hasta la muerte. ¿Recuerdan? Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y lloró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, Dormir ya y descansar. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre se ha entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos y ve que acerca el que me entrega. Amén. Tome asiento. Ese día, esa noche, esa oración, y ese día en el que se bañó el mano, el Señor vivió toda la cruz. Allí Él vivió la cruz. Él conocía muy bien la palabra. Y Él sabía. Él tenía aflicción, pero hasta la muerte. Su aflicción era tan grande, hermano, que se rompían vasos capilares de aquí y las gotas de sudor eran sangre. Porque era una presión tan grande, tan terrible, hermano. Él sabía que su cuerpo iba a ser despedazado. Iba a ser herido. Iba a ser con heridas tan grandes, hermano, como Isaías dice, por sus heridas fuimos nosotros curados. No curados de enfermedad, hermano, curados del pecado. Del pecado. Él sufrió ese momento tan terrible, hermano, tan crucial. Él sabía. Dice, los salmos hablan de mí, dice el Señor, ¿verdad? Y en el Salmo 22, ¿qué dice? Dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi clamor? Clamo de día y de noche y tú no me escuchas. Como el Señor. Oh, Dios mío, mira, he sido derramado como agua. Mi corazón se derritió en medio de mis extrañas como cera. Puedo contar todos mis huesos. Mis huesos se descoyuntaron. Él estaba viviendo eso, hermano, esa noche. Por eso es que fue una noche muy tremenda. Y dejó a los discípulos a un tiro de piedra porque los discípulos estaban para que oraran y no ayudaran, hermano. Pero los discípulos se quedaban dormidos. No podían orar. Y él iba y veía y les decía, no han podido me dar una hora conmigo. Lo que querían es que clamaran al Padre, si puedes, Padre, basta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. ¿Qué copa, hermano? Las copas de la ira de Dios, del pecado de toda la humanidad, hermano, están cargando. ¿Y por qué los discípulos no estaban al lado de él? Porque él solito tenía que dar cuenta. Él tenía que vivir de solito, no se iba a vivir con el dolor por los discípulos. Entonces, él estaba solo en un lado. Los tenía alejados a ellos, que oraran, que clamaran, que pidieran al Padre que si podía, les sacara esa copa, que nos pudieran beber esa copa de ira. Que el Padre no lo escuchaba, hermano, a él, a él lo dejó solo. Dice, Padre, en el Salmo 22, te lees tanto a la crucifixión de Cristo. Dice, oraran mis manos, me han rodeado cuadrillas de malignos que hacían muriendo, está muriendo el que se creía Dios. Hermano, fuera de estar herido, y todo ese dolor que iba a pasar él. Hermano, él estaba cargando todo ese pecado que tenía, pero estaba inmundo con todo el pecado nuestro, del mundo, de la humanidad. Entonces, el Padre no se acercó a él, porque el Padre no puede mirar el pecado. Él venía en una comisión, hermano. Él venía a cumplir una obra gloriosa. Sabe que él venía a cumplir el pacto que Dios había hecho con el hombre, se había quebrado, porque el hombre lo había quebrado con el pecado. Él venía a restaurar ese pacto. Él venía a hacer el ministerio de la reconciliación, hermano. Él iba a tomar al Padre, iba a tomar al hombre, iba a unirlo. El hombre nunca, sin ese sacrificio tan grande, nunca hubiera podido ser salvo. El hombre hubiera muerto siendo muerto, hermano. No hubiera tenido el hombre ninguna oportunidad de salvación. Él vino a salvar el mundo. Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Entonces, en el Salmo 22, se supone que el Señor, el Señor conocía toda la palabra, hermano. Pero él, yo creo que repasó, me da la idea a mí, en el Salmo 22, lo que él iba a vivir. Él estaba viviendo en el gesto maniente, se vivió la cronía. Ahí fue donde él sufrió el dolor. Él sufrió su carne, hermano. Porque usted dice, pero él era Dios. Sí, pero él vino como hombre. Él vino como carne, como nosotros. Él no vino. Él se desfocó de ser Dios y se hizo hombre. Él vino con nosotros. Él tenía una presión de su carne. Es como cuando usted le dice, lo van a cortar a pedacitos. ¿Cómo uno podría soportar? Pero el Señor, ah, Señor, si puede, pásame a mí esta cosa, pero que no sea mi voluntad. Porque sabía que él no podía, hermano. Él venía a una comisión del Padre, venía a restaurar el reino de Dios aquí en la tierra. Si el Padre siempre amó, amó a su creación, pero la creación fue, hemos sido, hemos sido perversos, hermano. Entonces no había, no había quien, hermano. El Señor en el Antiguo Testamento mandó muchos siervos, hermano. Que se pudiera hacer, pero nadie pudo hacer. Nadie pudo llegar al Padre y unirse al Padre con el hombre. No pudieron. Ellos miraron la bendición del hijo, no pudieron. Es que me es, hermano. Pero él es la plenitud de todo, el que llena todo en todo. Ya. Los discípulos estaban ahí y se quedaban dormidos, los discípulos. Se quedaban dormidos los discípulos. Porque sabe, hermano, que ellos todavía, ellos amaban al Señor. Habían dejado todo por el Señor. Pero ellos todavía estaban en la carne. Porque este reino se vive en el Espíritu. Y recibiré el poder cuando venga sobre ti el Espíritu Santo. Este reino no se puede vivir en la carne. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos capacitados. La carne no. La carne es muy trívida, hermano. Entonces el Señor, mire, el Señor, el Señor no lo trató más. Él le dijo, la carne es del Espíritu, está dispuesto. Ustedes quieren, pero la carne es del Señor. Se quedan dormidos, hermano. Están cargados de sueños. No pudieron orar. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho a nosotros? No he podido orar en la oración. Aleluya. ¿Cuántas veces, a lo mejor, hermano, no hemos podido orar en la oración? Aleluya. ¿Por qué? Porque la carne es débil. Y los discípulos, los discípulos tuvieron temor, hermano. Tenían temor los discípulos. Mire, vamos a leer Juan 18, que es muy importante, porque aquí sale algo muy importante. Quiere evitar importante. Vamos a leer. Cuando toda la compañía de soldados y aguaciles venían a tomar preso al Señor, ya en la mañana. El Señor estaba, vamos a leer del 4 nomás, pero usted lea todo el 18 hasta, lea todo el capítulo 18, porque es bien importante, pero vamos a leer del 4. Pero es cuando vinieron a tomar preso al Señor, ahí ya era en la mañana, cuando les dijo a los discípulos, descansen ya, ya pasó todo. Porque el Señor en la mañana ya había vencido. Ya estaba la plenitud de todo lo que viene. Él ya había completado toda la obra de Dios. Por eso, quien en Especio 1.23 dice que Cristo es la plenitud de que todo lo llena de todo. Llenar, completar. Ahí se completó el ministerio de Jesucristo. Ahí se completó. Y dice, dice Juan 18.4, dice, pero Jesús sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y le dijo, ¿a quién buscáis? A la compañía de soldados y todo, le dijo, ¿a quién buscáis? Y el Señor sabía. Le respondieron a Jesús Nazareno. A Jesús de Nazareno, le dijeron. Jesús les dijo, esto no es importante. Solo en el Antiguo Testamento, el Señor reveló el que es el yo soy. Mire, y le dijo, ahí reveló el Señor algo glorioso. Le respondieron, porque Él ya había vencido, hermano. Estaba completo, ya estaba la plenitud de Cristo, todo. Y se lo respondieron a Jesús Nazareno. Jesús le dijo, yo soy. Cuando en la zarza, Moisés le dijo, ¿y en el nombre de quién? Dile, yo soy. Ese nombre es el nombre de Dios, todo lo poderoso, hermano. Él ya había vencido en el jefe Malín. Y le dice, yo soy. Y estaban también con ellos, Judea y el que le iba a entregar. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Porque nadie se sostiene ante el todo poderoso, hermano. Cayeron toda tierra. Sabe que en el Nuevo Testamento, en ninguna parte, Jesús, estando en la tierra, reveló que Él me dijo, yo soy. Sólo allá. Sólo allá. ¿Y por qué? Porque Él es el que llena todo en la plenitud de Dios. Y Él en el que se maní, Él ya había, estaba todo completo, estaba abundante. Como cuando mostró, con las doce cestas llenas de alimento, cuando alimentó a tanto, y sobró el mal. Ahí el Señor también mostró la plenitud. Hay muchas cosas de eso, porque sería largo, picada. Dice, cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarle de nuevo. ¿A qué buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús. Os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a esto. Porque soy yo el que tengo que venir. Yo soy Él. El yo soy. Para que se cumpliese el que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. ¿Por qué? Porque lo hubieran matado y Él no los iba a perder. Pero ellos, hermanos, los discípulos, amaban al Señor, lo habían seguido. Pero ellos todavía estaban en la calle. Porque ellos arrancaron, tenían miedo. A Pedro le preguntaron, tú eres uno de ellos, hablas como ellos, te vistes como ellos. No, yo no los conozco, yo no los conozco. Tres veces lo negó. Porque tenían temor ellos. Porque tenían temor a que los encarcelaran y los mataran. Ellos tenían temor en su carne. Su espíritu está presto, pero su carne es débil. Ellos tuvieron todo temor, ellos desaparecieron. Hermanos, pero cuando vino el Espíritu Santo a ellos, y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo a ustedes, ya ellos no tuvieron miedo. A ellos los encarcelaban y ellos cantaban. Los ponían en seco. Ellos a todos los mataron. Ellos no tenían miedo, ellos iban cantando. Porque éste ya estaba investido con el Espíritu Santo. Ya no había temor por esa carne. Cuando uno ya tiene completa la plenitud de Cristo en nuestra carne, ya no hay ningún temor, hermano. No hay temor a la muerte, ni al dolor, hermano. Porque si no, pregúntele a Esteban. Esteban estaba lleno del Espíritu de Dios, lo apiedraba. Y usted cree que, ay, que a uno le tiran una piedra grande. Él no se quejaba. Porque él ya, su carne no era, ya no le dolía ya la carne. Porque el Espíritu Santo levanta esta carne. Y él miraba al Señor, Señor, perdona a los que no saben lo que hacen. A Pablo lo apiedraba, hermano, en una salió casi muerto. Y se remonía y entraba igual a él. No tenía temor. Porque él estaba investido de ese poder. Y recibiré el poder cuando venga el Espíritu Santo. Y cuando el Señor, en el Juan, él muestra que es el Dios. ¿Soy el que andan buscando? ¿Saben qué? Se cayeron de todo el poder de Dios. Solo la voz de Dios, yo creo que los tiró lejos. Los tiró lejos. Entonces, el Señor, hermano, después, ¿por qué cree usted que lo lleva? Y el Señor le dice a los discípulos que descansen, que ya está todo hecho, está todo listo, está todo listo, está todo preparado. Y el Señor no llega. Es más, pero le corta la oreja a un tío. Le dice, ¿cómo le dice el que a espada sigue a espada muere? Y le puso la oreja al militares, le puso la oreja al Señor. Y el Señor fue, tranquilo. ¿Y por qué cree usted que el Señor no juzgaba ni él no contestaba nada? Él no se le sentía. Él no dijo nunca, yo soy el Dios, soy. No dijo nada. Él no habló, hermano. A él lo juzgaron, hablaron blasfemia contra él y él no contestó. Él no contestó, él le iba. Él dice que fue llevado como cordero al matadero porque así va él. Ya lo tenía. Porque él ya había vivido la cruz. En el que se manía, él vivió la cruz. Vivió todo el sacrificio latino. Por eso en la mañana le dice, no, ya no, yo soy. Llévenme, aquí estoy. Estoy listo. Lo llegan a los oficiales, lo llegan a todos, hace montones de cosas. Y él no se movió. Hermanos, hermano, lo subieron a la cruz. El Señor casi no se quitaba, casi. Estaba sufriente en su carne. Pero a él había vivido toda la cruz en el Espíritu. En el que se manía y vio en la cruz. Todo el dolor por mi vida. Y yo no he tenido ningún rascuño, hermano. Para poder cantar a Dios. Es un privilegio. Es un privilegio tan grande. ¿Por qué la gente no valorará, hermano? Nosotros mismos no valoramos el sacrificio de Cristo. Cuando nos hablan del sacrificio de Cristo, sí. Y al Salmo 22, hermano, ¿cómo habla de su sacrificio 750 años antes que Cristo llegara a la cruz? Como él decía, Padre, para dar mis manos, mi piel se secó mi vigor, mi lengua se pegó al paladar. Padre, todo esto lo dijo en el Getsemaní. Repitió el Salmo 22. Padre, me han rodeado cuadrillas de malignos. Porque cuando él estuvo en la cruz, sabe que los demonios hicieron fiesta al lado de la cruz. Porque creían que estaban detidos y ya estaban muertos. Los soldados se encomendó a él que lo venga a salvar. Este era el que dijo que destruía el templo en un día y al tercer día lo levantaba. Este era el que dijo eso. Así recibía él, hermano. De esas burlas recibía el Señor. Porque en la carne ninguno entendió que con su muerte y su resurrección iba a levantar el verdadero templo que era él en Cristo. En la iglesia y él como cabeza de la iglesia. Como nosotros el cuerpo y el Señor la cabeza. Nosotros debiéramos estar, hermano, dando gracias, 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 gracias. Porque el que nos comanda es el Santo. La cabeza dirige la iglesia y sabe que toda la plenitud de Cristo, todos los dones, toda la gracia, todo el poder, va a ser delegado a la iglesia. Porque es para la esposa. Si usted se casa en mano y tiene bienes, no son para usted. Usted quiere compartirlo con su esposa. Si usted tiene algo, usted es más. Los esposos dicen, ya no miran por ellos. Ya usted cuando se casa no mira por sus bienes, ni por sus deseos. Usted se niega a sí mismo. Si a ti te gustan las cosas, yo a mí también me gustan, aunque a usted no le gustan. Y viceversa, hermano. Porque todo se comparte. Así el Señor, la plenitud de Cristo, es para la iglesia, para su esposa amada. ¿Qué está preparando? Pero no viene, hermano, todavía, aunque su venida está tan pronta, no viene. Porque la iglesia todavía no ha comprendido cómo tiene que vivir, en qué santidad, hermano. La santidad de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y es la plenitud de Cristo, completa. Está en los dones, está en los dones, está en la gracia, hermano, está en la autoridad, está todo en la iglesia. Y dice que él, yo, leamos Efesios 1, para que comprendamos mejor, Efesios 1, leamos, del 22 y 23, dice, Y sometió todas las cosas bajo sus pies, el Padre sometió todas las cosas bajo sus pies. Y cuando él dijo, ya en la mañana yo soy, ella estaba en todas las cosas sometidas a sus pies. Estaba todo sometido a sus pies, porque él estaba en la plenitud. Dice, y lo sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, ¿a qué? A la iglesia, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en su tono. Amén. No hay ninguna cosa que falte, hermano. En Cristo está la plenitud de la restauración del pueblo. Está la llenura, hermano, total. A la iglesia no le falta nada, somos nosotros, porque este reino se vive en el espíritu, no en la carne. Por eso que tropezamos y chocamos y tenemos tantas cosas. Porque queremos, queremos llegar a la estatura, dice, de un varón perfecto. Pero eso tenemos que estar nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra alma, redimida y en obediencia a Cristo. Y esta mente, hermano, no quiere a nuestra estar sometida y en obediencia a Cristo. Porque nosotros los pensamientos a veces los dominan. La carne, hermano, en muchas situaciones, domina al espíritu. Y el espíritu y la carne tiene que estar sometida al espíritu. No el espíritu a la carne. El espíritu no puede someterse a la carne, porque el espíritu santo es santo. Y nosotros queremos que el espíritu haga como yo quiera, como a mí me gusta, como a mí me conviene. Entonces, ¿no puedo tener la plenitud? Tenemos que rogar, hermano, que esa plenitud de Cristo, que lo llena todo en todo, pueda llenar nuestra vida completa. Porque Él ya tiene todo hecho. Está todo completo. Ahora está la diestra del Padre intercediendo por nosotros para que alcancemos esa medida. Para Él venir, hermano. Para Él venir. El espíritu viene preparado todo ya. Para venir. Pero nosotros tenemos mucha transparencia, mucha, tengo muchas realidades todavía. Y la carne es débil. Esto tengo que olvidar. Pero el espíritu, el espíritu desea. Pero la carne domina al espíritu. Amén. Amén. Tengo todo un estudio tan grande hecho de la plenitud. Que sería para hacer una enseñanza bien grande por ti. Muy interesante, hermano. Cuando entre la plenitud de los gentiles y pueda la iglesia estar santa, el Señor viene así pronto, pronto, pronto. Porque tiene todo preparado. Tienen que agregarse los que han de ser salvos para que se cumpla y se llene, se complete lo que Dios tiene para su iglesia, su cuerpo, su. Y hablo eso de todo pueblo y nación, hermano. Porque nosotros somos unos poquitos. Entonces, ¿qué pasa? Si hay tanta iglesia que se han obviado, tienen muchas cosas que se han deudado, que han cambiado, que se han ido. Entonces, eso va a quedar fuera si ellos no logran enlucar, hermano, a la plenitud de Cristo. Nosotros, por la gracia y la misericordia infinita de Dios, hermano, yo creo que anhelamos, anhelamos que esa plenitud de Cristo habita en nuestras vidas. Amén, hermano, sepa usted que toda cualquier aflicción, la más grande que usted vive, hermano, el que lo llena todo y todo, está ahí. Amén. Amén. Lo va usted a sentir. Amén.